En el siguiente video quería hablarles sobre una película que se llama Reanimator, o Reanimador en español. Es una película de terror del año 1985. Yo la verdad, hasta hace poco no había podido verla, porque bueno, era demasiado chico, en el videoclub no te la vendían. Y bueno, ahora, gracias a YouTube y a todas las plataformas que hay, se pueden ver películas antiguas. Porque antiguamente los videoclubes lo que hacían era, alquilaban las películas, y bueno, después de un tiempo lo que hacían las vendían. Y iban entonces renovando el plantel de películas que tenían para ver. Bueno, esta película fue dirigida por Stuart Gordon, y está basada en un relato de H.P. Lovecraft. Herbert West, se llama Relato de Lovecraft, el Reanimador. Herbert West, el Reanimador, entonces. Está protagonizada por Jeffrey Combs, como el Dr. Herbert West. Hay cosas que me parecen interesantes en esta película, porque además de ver referencias a la obra de Lovecraft, muy adorada por todas estas sociedades secretas. También encontramos referencias al Frankenstein, que algunos lo atribuyen a Mary Shelley, pero en realidad, yo creo que es obra de Percy Shelley, como bien lo relata el libro Gideon Bone. El doctor en esta película se dedica a revivir a los muertos como hace el Dr. Frankenstein. Que también es llamado al libro original El Moderno Prometeo. Quería hacer este video también para que vean la influencia que tuvo este film en la obra de John McTiernan. Ese magistral director, entonces, que dirigió Depredador, Jungla del Cristal, etc. Por ejemplo, en Reanimador, Herbert West resucita a su profesor muerto, que se llama el Dr. Hans Gruber. Y es el mismo nombre, entonces, que tiene el villano de la película Duro de Matar. Que en otros países esta película se llamó Jungla del Cristal. También en inglés se dice, creo, Die Hard, o algo así es el nombre, en inglés. Como ven, entonces, en Duro de Matar el villano se llama Hans Gruber, como el Dr. Hans Gruber, entonces, de esta película Reanimator. Y Hans Gruber, en Duro de Matar, es un terrorista alemán que dirige el ataque al Nakatomi Plaza. Es el malote de la película, y bueno, el buenote sería Bruce Willis. Otra referencia a la película Reanimador, en la obra de McTiernan, la encontramos en el color de la sangre del Depredador. En inglés se llama Predator esta película. También el Depredador en la película es llamado como el demonio que convierte a los hombres en trofeo. Y la sangre de este monstruo tiene el mismo color que la sustancia utilizada en la película para reanimar a los muertos. Vean que buenas, entonces, todas estas referencias que nos va dejando McTiernan en su obra. Y es un genial director del cual uno puede aprender muchísimo. Esta sustancia luminosa en la película se creó mediante esas barras luminescentes que contienen esa sustancia fluorescente. En esta película vemos referencias, entonces, a una sustancia que es capaz de revivir a los muertos. Y esto nos recuerda algunos textos alquímicos que nos hablan, entonces, de esa panacea universal que incluso tiene la propiedad, entonces, de revivir a los muertos. Incluso en España yo recuerdo haber oído una nota de un conductor que, bueno, que habló o entrevistó a un alquimista y le había pedido que le llevara un animal muerto. No recuerdo si era un perro o un gato. Y bueno, dice que le colocó esta sustancia y el animal como que volvió a la vida por unos minutos y bueno, después otra vez se murió. Que me parece interesante, entonces, citárselos en este video. En esta película también vemos la clásica búsqueda por parte de las élites de la vida eterna. En fotos del detrás de cámara de esta película también vemos gestos ocultistas que son realizados por algunos de los protagonistas de los actores. Como por ejemplo, el gesto de la mano escondida, que en inglés se dice The Hidden Hand. En la película Reanimator reviven a un gato, el cual vuelve de la muerte de forma agresiva, como en la película basada en un libro de Stephen King, Cementerio de Animales. En el que un camión atropella al gato de la familia y deciden revivirlo enterrándolo en un antiguo cementerio indio. El gato en ambas películas vuelve de la muerte pero vuelve totalmente cambiado, siendo muy terrorífico y sobre todo muy agresivo. En un montón de obras, ya sea literarias, en películas, etc. Vamos a ver un montón de referencias a la obra de H.P. Lovecraft. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbanse, compartanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.